Hoy es uno de esos días en los que no sé muy bien cómo daros la información, es uno de esos días en los que prefiero que la información sea falsa y que lo que hoy os traigo no se termine cumpliendo, pero claro, visto lo visto, visto las fuentes que han publicado esto y viendo también lo que ha hecho Activision en los últimos años, bueno, es bastante probable que termine pasando. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo surrealista de información sobre Call of Duty, la última hora acerca de filtraciones de cara a un futuro más o menos medio, podríamos decir, pero que va a terminar llegando y de hecho bastante antes de lo que se podría pensar, porque siendo sinceros creo que nadie pensaría que esto fuese a ocurrir después de lo que pasó en Warzone 2.0. Si repasamos la historia de Call of Duty reciente nos damos cuenta que el multijugador cae súper rápido y que lo que ha sostenido la saga de Call of Duty es Warzone, esto daría para otro debate, puesto que a día de hoy hay mucha gente que piensa que Warzone ha matado a Call of Duty como tal. Y si bien es cierto que ha matado la esencia de COD, el modo multijugador y ahora mismo lo importante para ellos es Warzone y el multijugador ha quedado como una granja de camuflajes, esto es cierto, no tenemos que olvidar que gracias a Warzone Call of Duty se ha sostenido durante varios años. Dicho de otra forma, ¿qué hubiese pasado con la saga de Call of Duty si Warzone no llega a salir cuando los multijugadores duran apenas 3 o 4 semanas por el skill-based matchmaking? En el fondo hay que estar agradecidos a Warzone aunque haya cambiado todo para siempre. La cuestión es que, hablando de Warzone, tuvimos un lanzamiento muy exitoso, muchísimo, fue algo que, es verdad, también pegó en plena pandemia todo el mundo en casa, por lo que ayudó muchísimo a chetar unos números que no eran a lo mejor tan reales, pero ahí estaban. O sea, el contexto era ese y salieron en ese momento. Warzone 1 con el Verdansk original era muy divertido, no era perfecto, ni mucho menos, pero no es como hoy. No había tanto hacker al principio, ni tanto bug, tanto problema, tanto error, la esencia de diversión estaba ahí, cosa que a día de hoy, pues bueno, sin comentarios, y evidentemente cada cosita que sacaban era nueva, porque no reciclaban nada en ese momento, todo era una novedad. Un ecosistema que, si os fijáis, a día de hoy está muy lejos. A día de hoy el contenido nuevo se basa, con suerte, en algo reciclado de hace no sé cuánto tiempo. El juego está reventado de hackers por mucho update que metan a Ricochet y la diversión, estaremos de acuerdo en que no tiene nada que ver con la época del Verdansk original, vamos, parece otro juego, literalmente. Claro, esto han sido varios años de decadencia, varios años de problemas, varios años desde que os avisé del fin de Warzone, que mucha gente en su día se alteraba con esos vídeos, pero al final de los 4 que saqué, acertamos con los 4, y ha habido puntos clave que han machacado Warzone. Como por ejemplo, Warzone Caldera, fue un grandísimo problema, vale que te guste más o menos el mapa, pero es una realidad, eso en combinación a Vanguard no le hizo ningún favor a Warzone, en absoluto. Y luego tuvimos la gran liada Warzone 2.0, un sistema que nadie pidió, se cargaban las partes que aún quedaban divertidas de Warzone, no aportaba nada nuevo interesante, de hecho lo nuevo era peor que lo anterior, el juego estaba completamente destrozado, roto, hasta decir basta. No sé si os recordáis que cuando lo sacaron, es que era injugable con la cantidad de bugs que había y problemas, no funcionaban ni los árboles del mapa, un desastre absoluto creado sobre la base de una mentira, que era un producto nuevo hecho de cero. Falso por completo, nos la colaron, nos hicieron perder todas las skins y toda la pasta que metimos en Warzone 1, para al final estar volviendo, si os fijáis a día de hoy, a ese mismo Warzone, por movimiento y por mapas. Que nos falta Verdans, que sale el próximo año y estaremos en la casilla de salida otra vez, con la diferencia de que has tenido que recomprar todas las skins de nuevo, una liada bíblica que nos sitúa en el día de hoy, donde Warzone 2.0 no existe, tuvieron que eliminar ese 2.0 por la vergüenza que suponía ese proyecto, un fracaso absoluto. A día de hoy estamos en Warzone, a secas. Aquí es donde empieza el problema, el problema empieza en el momento en el que se acaba de filtrar que Call of Duty Warzone 3 está en desarrollo, y que lo tendremos de aquí a unos 2 o 3 años como máximo. Justo curioso, coinciden estos 3 años con la retirada inicial que prometí, si no lo dejo antes, seguro están las cosas, os informaré de ello. El punto es que se comenta que Call of Duty Warzone 3 va a tardar como máximo, como máximo, 2 o 3 años en salir. Hay otros leakers de información de Call of Duty que apuntan a que Warzone 3 saldrá en algún momento después del Call of Duty de 2026. La cuestión es que por primera vez en la historia de Call of Duty tenemos sobre la mesa la posibilidad de un Warzone 3.0. Y ya sabemos lo que hicieron con Warzone 2.0, terminar de rematar a Warzone, literalmente, hasta un punto que a día de hoy no ha conseguido recuperarse del daño que hizo Warzone 2. O sea, tú imagínate un Warzone 3. Me da la sensación de que si esto se cumple, se están marcando de nuevo la misma táctica que hicieron con el Warzone 2.0, simplemente hecho para quitarte tus skins y el dinero que te has gastado en la tienda con la excusa de ¡No! ¡Es un nuevo producto! ¡No podemos pasarte las skins! Me da la sensación. Obviamente esto es a varios años vista y no está confirmado de forma oficial, son filtraciones que van sonando. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando filtraciones de estas empiezan a salir, normalmente se terminan cumpliendo. Normalmente. Otra cosa que no se sabía y se ha filtrado. Infinity War no le gusta el movimiento omnidireccional. El nuevo movimiento de Black Ops 6 no les mola a los de Infinity War. Que ya sabéis que últimamente han sacado juegos en los que eres una tortuga, como Modern Warfare 2. En los que, bueno, que insulto al Modern Warfare 2 original, que el juego de hace varios años se llamase Modern Warfare 2. ¡Qué insulto! Pero bueno, da igual, ese no es el punto de hoy. El punto es que no son fans de este avance que hay en Black Ops 6 del movimiento. Por lo que se sugiere entre líneas que el movimiento omnidireccional lo tendremos en este Black Ops 6 y quizá en el siguiente Black Ops del próximo año. Y ya, lo quitarán y como si nada hubiese pasado. Esto a ver qué ocurre. Si es un super éxito, Activision les obligará a meterlo. Pero a priori, ellos, Infinity War, no quieren meter para nada el movimiento omnidireccional. Y esto lo comento porque justo el año en el que saldría un juego de Infinity War es justo el año donde se supone que va a salir el nuevo Warzone 3.0. Lo cual a su vez tendría sentido que lo saque Infinity War porque son los que sacaron el Warzone original. Entonces, bueno, más o menos como que cuela, ¿no? Lo que no cuela, chicos, es el avance de las consolas de All-Gen. Según se ha filtrado, este update a Warzone 3.0 también tendría como objetivo finalizar el soporte de Warzone para Play 4 y Xbox One. Lo cual también supone un duro golpe. Es verdad que ya han pasado varios años desde el lanzamiento de la Play 5 y de las Xbox de ahora, pero por otra parte hay que entender que el que juega en Play 4, por ejemplo, a día de hoy, a un juego gratis como es Warzone, no creo que lo haga por gusto. Quiero decir, si pudiese pillarse una Play 5 o un buen PC o una Xbox nueva, se lo pillaría. Si alguien a día de hoy juega a un juego gratis en una consola que está desfasada desde hace no sé cuántos años ya, es porque no le queda otra. Eliminar el acceso a ese público... ¡Uy, cuidado! Esto también lo dije en X The Fallant en su momento. X The Fallant no está para Play 4 ni para Xbox One cuando dijeron que estaría. Y yo he sido con eso muy crítico. ¡Ostras! Tu juego es gratis. Aquel que tiene una consola de All Gen es porque no se puede permitir una nueva, evidentemente. ¿Quitar el acceso a algo gratis? ¡Uy! A ver cómo afecta esto a los números. Que sí, que es dentro de dos años, que hay más margen para que los que no tengáis consolas de Next Gen podáis hacerlo, etc. Pero también te digo que la economía a nivel global no es que esté yendo muy bien. O sea, la gente no es que esté avanzando. La gente en general está retrocediendo. Cada vez hay más problemas, hay más inflación. Y bueno, ya lo estaréis viendo en el día a día. Cada vez es más difícil todo. Ya no comprarte una casa sin encontrar un trabajo, literalmente. Entonces, no sé yo si de aquí a dos años la cosa estará mucho mejor. Pero bueno, se verá. Volviendo al tema de Warzone 3, señores. En este vídeo debéis quedaros con lo siguiente. Tenemos, por primera vez, la filtración de que empieza a sonar este nombre. No es oficial. Activision no ha confirmado esto en absoluto. No me extrañaría personalmente que saliese y que se marquen lo mismo que hicieron con Warzone 2.0. No me extraña en absoluto porque son lo que son y hacen lo que hacen. Borrar todo con la excusa de un Warzone 3. Aunque luego sea lo mismo. No les tiembla el pulso. Ya lo hicieron con Warzone 2. O sea que nos han demostrado que les da igual. Y se acabó las consolas de All Gen en el siguiente Warzone que a priori vendrá después del Call of Duty del año 2026. Por lo que, si hacemos un calendario, sería este octubre Black Ops 6. El siguiente octubre Black Ops secuela del Black Ops 2 original. Y seguramente para las siguientes Navidades tengamos el Warzone 3.0. Lo cual también, a su vez, pensadlo, tiene sentido, ¿vale? Y aquí finalizo el vídeo. Esto es una reflexión personal, no es información. ¿Qué pueden hacer para Warzone según esta? Pregunta. Vale, van a meter el movimiento de Black Ops 6 y Verdansk. Después, ¿qué haces? No tienes nada que hacer. Absolutamente no te queda nada por reciclar, nada por meter. Los números siguen bajando de jugadores y de interés. Obviamente van a remontar con Black Ops 6 y luego a ver qué pasa porque no habrá nada interesante una vez saquen Verdansk. O sea, ahora mismo Warzone es la esperanza de que Verdansk va a salir. Pero cuando salga, ¿qué? Luego ya, ¿qué haces? Sí, lo aguantarás 3, 4 semanas como revirve. Y luego la gente se pira. O sea, que cuando lo prueban, están hasta el toto realmente de esos mapas que tanto han trillado. Y se van. Tampoco se juega como en aquella época, en absoluto. Por lo que, te quiero decir, me cuadra por sentido común que una vez agoten el Verdansk y ya no haya nada más para poder sacar, que digan, ¡oh, pues Warzone 3! Venga, reiniciamos todo y vamos para adelante, chavales. Tiene sentido, tiene lógica y como siempre, son filtraciones a medio largo plazo, por lo que hay que cogerlo con pinzas. O sea, pueden pasar muchas cosas que cambien la decisión de un Warzone 3, claro que sí. Pero cuando el río suena, agua lleva. Y esta gente que dice esto, no son amateurs en el tema de las filtraciones. O sea, son cuentas potentes. Así que, puede ser que tengamos un Warzone 3.0, señores. ¡Eh, qué ilusión! ¡Qué buen recuerdo! Nos dejó el Warzone 2.0. Fue maravilloso. En fin. Cuidaos, chicos. Un abrazo fuerte. Os leo en comentarios. Un buen like, se agradece. Y a ver mañana qué pasa. A ver mañana si os traigo buenas noticias. Porque para mí esto, hombre, buena noticia, la verdad que no es. Ni mucho menos. O sea, esto es la demostración de que no tienen ni ideas para Warzone. Que no saben qué hacer. Y que nos van a volver a robar todo lo que nos han hecho comprar en la tienda durante estos últimos años. Nos lo van a arrebatar. Porque con el Warzone 3 dirán, no, es que no se puede pasar. Y venga, a vender otra vez todo. En fin, veremos qué pasa. Amigos, cuidaos. Abrazo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.